Solo daños materiales dejó un incendio registrado en la comunidad de Nanacamila del municipio de Zacatlán al interior de una fábrica de plásticos. Fue a las altas horas de la madrugada donde se emitió un reporte en el cual indicaba que en dicha fábrica empezaba a salir humo, por lo que a la zona llegaron bomberos de Huachinango, Chinahuapan, Aguazotepec y Acazochitlán. Fue hasta la mañana que lograron sofocar las llamas. La zona quedó acordonada para saber con exactitud cuál fue la causa que provocó este incendio. Cabe señalar que fueron al menos 20 personas quienes tuvieron que ser evacuadas de sus domicilios, dado que las llamas se habían extendido de manera rápida. De manera extraoficial señalaron que al interior del inmueble se encontraba una pipa cargada de diésel, lo que podía ocasionar un riesgo mayor. No obstante, no se reportan a personas lesionadas, solo daños materiales dentro de esta fábrica.